...de sentido alivio, apoyo, responsabilidad y defensión y inseguridad, espante y franco, también desconocido. Una serie de fotos encadenadas de esta supuesta historia de la humanidad desde el punto de vista occidental-europeo. Que estamos todos en el universo y que el progreso es imparable, no hay vuelta atrás. Cuando la fecha está dispuesta, se dispara. Yo he visto la evolución natural y la evolución del horror. Y por otro lado he sentido una locura y que es una vera. Bueno, pues repito lo de historia. Yo he visto la evolución de la humanidad a través de imágenes que reflejan hechos precedentes de la historia. Y en un sentido identificado con lo visto, he tenido una sensación de tranquilidad y una sensación de complicidad con el mundo. Bueno, yo he visto imágenes, 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 y aquí va pum. Y es el pum. Y he sentido estrés, y cuatro, y cinco, y cinco, y cinco, y cinco. Yo he visto la evolución del mundo y del hombre desde su origen hasta el momento actual. Y he sentido, la sensación ha sido que con el paso del tiempo de forma muy rápida, según hemos avanzado en el desarrollo tecnológico, nos hemos deshumanizado y nos estamos cargando el planeta. He sentido desasosiego y anhelo de paz. He visto hombres, mujeres, niños, células, mundo, paisajes, árboles. He visto también tristeza, dolor y preocupación. Y he sentido dolor, serenidad, admiración, tristeza, prisa, estrés y desasosiego. Yo he visto evolución, primates, guerras y más guerras, exterminios, sufrimientos, música, naturaleza, universo, genocidios, conquistas y hombres, varones, poderosos. He visto desasosiego, tristeza, vacío y desorientación. Yo he visto mundo, universo, infinito, personas, abuso, guerra, reivindicación, vida y movimiento. Y he sentido tristeza, superación, alegría, nervios, desprecio, prisa, velocidad, grandeza y admiración por la humanidad y el universo. Yo he visto cosmos, universo, creación, primates, cristo-nazismo, guerras, islamismo, 11S y tecnología. Y he sentido mucho impacto, sensibilidad, una velocidad de vértigo, cierto miedo al progreso, horror, maldad en algunos casos en la especie humana y mucha bondad en otros muchos casos. Yo he visto historia en fotos y he sentido tristeza. Pues yo he visto una historia interesada, que además muestra cosas que demuestran un cierto interés para que veamos algo y no es la historia real. Una posible evolución de la vida desde sus orígenes hasta un hipotético futuro. Los autos en el tiempo eran completamente tracompansados, con lo cual no me parece normal. Y lo que he sentido es que es la historia más de Inusia. Eso es como lo vería un americano. He visto hitos, mitos de nuestra historia y he sentido vértigo. Aquí ha habido pequeños desgastados. Por utilizar una teoría, aunque se utiliza para tomar decisiones en grupos y demás. La mayor parte de las luces, voy a decir 90 y muchos, por cien de las luces, en clase utilizamos, ya habéis dado con ese desgastado. El gorro, digamos, azul, azul blanco, tonomativo, hechos, datos. Y aún así, fijaros, que si volvemos a leer solamente el corazón, o ahora hasta no nos poníamos de acuerdo con lo que hemos visto. Ha sido una encadenación de, no sé decir, patrón, un montón de imágenes, que a cada uno nos hace hacer una lectura distinta de esa realidad que hemos hecho. Si eso sería, por lo menos yo en clase, casi el 90% de las ocasiones, 10% o mucho menos, tocamos el tema con el gorro rojo de las emociones. De lo que sentimos cuando estamos haciendo o trabajando cualquier tema, cualquier asignatura. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es contaros algunos ejemplos que están en el blog, que voy a decir en mi blog, que es así, en tres con lo que hayáis. Y vais buscando algunas de las experiencias que he hecho en clase, que he intentado quitarme el gorro ese azul y ponerme el producto de las emociones y trabajarlas con unos chavales en clase. La primera vez que me pasó esto, bueno, lógicamente, trabajar las emociones, la inteligencia emocional, sus competencias, por situarnos, pero creo que podría decirse la inteligencia emocional, con la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y captar sus emociones y las demás con eficiencia y generando resultados positivos. Podríamos estar de acuerdo o no, hay muchas definiciones, cojamos esta misma. Y luego, las competencias que habría que desarrollar para trabajar esta inteligencia emocional, pues hay que tener 17, tomar conciencia de los sentimientos, controlarlos, entender y respetar otros puntos de vista, tener espíritu específico, ser responsable, respetar a los demás, decir una vez más. Entonces, para trabajar en las emociones y en clase siempre uso imágenes. Es lo mismo que esta mini experiencia que hemos hecho más despacio, siempre utilizar imágenes, imágenes fijas o imágenes en movimiento. Fotos o con numerajes o películas, siempre imágenes. Y siempre combinándolas con, muy bien música, con la posición del cuerpo, más allá de la convencional, que es estar en un hipótesis, es decir, nos levantamos, nos movimos, nos colgamos, nos tumbamos, y combinado con una música concreta y con una serie de imágenes que tienen que ver con el tema que estemos tocando, pues trabajar, darle un espacio a esas emociones. Podéis coger el nombre de esto todo. Ejemplo, las que he puesto esta, un control de internet, una imagen vale más que mil palabras. ¿Para qué más que sirven las imágenes en clase? Pues para acelerar la simpatía y expresarse ese mismo. La primera vez que me pasó esto, me pasó esto por pura casualidad, y fue con estas dos fotos, que son dos personajes de la película, y estoy grabando mi cama de las canciones, que vimos en clase, con alumnos de segundo y de tercero de la película. Vimos una película, venga con mi sombrero azul, íbamos a trabajar con el fascismo, la xenofobia, judaísmo, la guerra... Y cuando acabo la película estaban todos, realmente, con agua de arena y se me cayeron todas las sopas al suelo y me jepiado, pero afortunadamente eso fue difícil, y entonces dije, bueno, pienso, y cambié el chip. Y a la semana siguiente, o no, a la semana siguiente, no me acuerdo, cuando fue, pues intenté darle la vuelta al tema y empezar a trabajar qué era eso que habían sentido, por qué había sentido. La misma dinámica, utilizamos la banda sonora de la película y aquellas lágrimas, después de hacer un pequeño ejercicio de relajación, pedí que las convertiesen en palabras. Y me pidieron, esto no fue idea mía, me pidieron que pusiesen unas fotos de los personajes, escribirle a los dos protagonistas, o a Bruno, y el profe ponnos unas fotos de los personajes. Entonces, no os lo explico, podéis entrar aquí de pronto, lo visitáis. Vimos, justito a justito, para entender qué es lo que había pasado de la historia dentro de la historia, el judaísmo, la parte de existencia de existir Dios, es posible tanta maldad, etc. Si no, nos entramos en conocer qué son las emociones y ver qué habíamos sentido. Y como mínimos trabajadores para que, porque a lo mejor que os escutéis ahí, que os escutéis ahí, os escutéis. Querido Bruno, espero que estén en la cuadra ahí arriba, yo que no tienes que sufrir más. Lo que te quiero contar son los sentimientos que han pasado por mi cuerpo, por hacer tu historia. Me ha parecido muy bonito lo que has hecho por eso, porque tú eres un buen ejemplo para todos. Porque amistad verdadera se llama lo que os unía. Me pareció un motivo lo que hiciste por él, fuiste muy valiente por tu amigo, pero fue un buen día de estar de haberlo hecho. Sobre todo porque eras joven y no merecía acabar así. Te comprendo, porque eras inorgente y pensabas que ese sitio era diferente por lo que veías y que contaban a lo que realmente era. Si yo hubiera estado ahí, te hubiera detenido. Més mal que te ha acabado, sufrimientos, mentiras... Me ha gustado mucho tu historia. Adiós músicas. Siempre está en eso, las vi���entías de los historios. Nosotros estos han tenido la история muy complicada en eso. Gracias por ver el video. ¿Qué puedo situar en la boca? Es muy, su tasa autodernas. Cuando yo aquí me acepta ir a la boca, es algo que te piensas con un lugar. Mi opinión es que todo el mundo es igual y si ganas un lugar, no tienen que estar así. Ellos tendrán que liberar el lugar para defenderse. Puedo decir todo, pero no me gusta el fin de esto. Espero que la gente puedan ver si saben sobre la existencia de este evento. Espero que te vayan a ver después. Como para mí eso existe, por explicarlo en el día de la película, que al final conseguiría a la mesa con su padre y el grupo con su abuela. He sentido ganas de llegar cuando la madre viene a su mirando. Me ha dado miedo que hubiese tenido que ser una niña judía en aquella época. He sentido rabia cuando pega en la pared, el judío que pega patatas. Voy a sacer algo, haría todo lo posible para que no hablase a tantas personas en las plantas. Después de esta experiencia en mi clase, no he podido esperar un poco a mi clase. Fue bastante impactante. Claro, habéis escuchado un poquitín, pero claro, con todos los alumnos hablando, todos escucharon a todos y de nuevo una cascada de emociones después de compartirlo entre todos. Después de aquella experiencia pensé en buscar un método, hacer algo para tratar las emociones usando las imágenes en el aula. Y el año pasado, me vino a la próxima, porque estuvimos en el curso que hacemos, el curso de aprendizaje basado en los proyectos, y se me ocurrió organizar cómo trabajar en una imagen o en un cortometraje o en una película las emociones. Y se me ocurrieron estos pasos, que se tienen en la realidad continua, porque entre medias hay paros para hacer una innovación. Una primera parte sería un gorro azul, que sería ver la película, la imagen o el corto, y analizar y ver qué es lo que pasa, entender qué es lo que pasa. El siguiente paso sería universalizar esa sensación, es decir, si en eso tienes un sentido tristeza o la vulnerabilidad, pues universalizar esa tristeza o la vulnerabilidad y ver quién más siente tristeza o la vulnerabilidad y en qué circunstancias. Y después, en minutos, hacer un proyecto en forma de mural, vídeo, cualquier tipo de médico, digamos, que exprese eso que han de universalizar. El nuevo evaluar, y por último, distribuirlo, bien sea presentado en mi clase o si usamos en mi pleno, en los sectores, pues ya vamos a hablar. Además de eso, bueno, ya llevaba tiempo, guardando materiales de películas y de cortometrajes, y concreté un site que tenía hace unos cuantos años, lo convertí en un blog, y tenéis, si queréis consultarlo, pues al final son más de 400 películas que están clasificadas por temas, que están clasificadas por temas, sobre el sentido de la vida, y lo que sí está, creo que hay 200 y poquitos cortometrajes que están clasificadas por temas, y hay que estar buscando el sentido de la vida.